La Segunda Guerra Mundial y el Antisemitismo en Europa ayudaron a que cada vez más personas judías viajaran hacia territorio palestino en busca de una nueva vida. El Reino Unido mantuvo la administración de dicho territorio hasta 1947. En el año 1947 la recién creada ONU o Organización de las Naciones Unidas aprueba el artículo 181 en el cual se decidía separar el territorio palestino en dos partes, un estado musulmán y un estado judío. La Liga Árabe y el pueblo palestino no aceptan dicha resolución, como resultado la Liga Árabe ataca el territorio israelí en 1948. Un año más tarde la guerra concluye con una victoria israelí sobre sus vecinos árabes causando un gran resentimiento en los pueblos árabes y dando inicio a un conflicto que se alarga hasta nuestros días. En el año 1956 ocurrió la llamada Guerra del Suez o Crisis del Canal de Suez, una guerra que enfrentó a Israel, Francia y el Reino Unido contra la Egipto de Gamal Abdel Nasser, un político, militar y líder egipcio que como parte de su política panarabista y nacionalista toma la decisión de nacionalizar el importante Canal de Suez. A pesar de la clara derrota egipcia en el campo de batalla esta guerra llegaría a su fin gracias a la intervención de los Estados Unidos y la Unión Soviética a favor de Egipto. Como consecuencia Nasser se convirtió en un héroe y referente árabe. A su vez para evitar futuros conflictos tropas de las Naciones Unidas se instalaron en territorio del Sinaí. En el año 1967 se da inicio a la llamada Guerra de los 6 días, este conflicto enfrentó a Egipto, Siria, Irak y Jordania contra el Estado de Israel debido a varios conflictos fronterizos entre el propio Estado de Israel y sus vecinos árabes. Como lo indica su nombre esta guerra duró tan solo 6 días y culminó con una victoria israelí sobre sus vecinos. Israel logra adueñarse de los territorios del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán. En el año 1973 se da inicio a la guerra del Yom Kippur, Egipto y Siria atacan a Israel desde el norte y el sur para recuperar los territorios del Sinaí y los Altos del Golán respectivamente. Esta guerra a diferencia de las anteriores contó con un desenlace favorable para Egipto ya que logró avanzar y recapturar muchos puntos estratégicos. Luego de varios saltos al fuego la guerra se estancó y Egipto recuperó el Sinaí gracias a los Acuerdos de Camp David. Por su parte el ataque sirio fue fácilmente repelido por las fuerzas israelíes y no lograron recuperar los Altos del Golán. Esta guerra fue una reivindicación para los pueblos árabes al lograr vencer a Israel, quien parecía ser hasta ese entonces un enemigo imbatible. En el año 1987 da inicio a la primera intifada o también conocida como Revuelta de las Piedras. Fue un levantamiento popular palestino en Cisjordania y la Franja de Gaza como respuesta al asesinato de cuatro palestinos a manos de fuerzas israelíes. Este levantamiento duró hasta 1993 cuando gracias a los acuerdos de Oslo firmados entre Yassir Arafat e Isaac Rabin, Israel se comprometía a retirar sus tropas de Cisjordania y la Franja de Gaza. Al mismo tiempo se creó la Autoridad Nacional Palestina. En el año 2000 comienza la segunda intifada como consecuencia del asesinato de siete palestinos a manos de la policía israelí. Esta segunda intifada terminó aproximadamente entre el año 2005 y 2006 dejando más de 4.000 muertos. El 7 de octubre del año 2023 luego de años de desgaste entre la relación palestina e Israel y el reconocimiento de algunos países árabes al Estado de Israel. Hamas lanza un ataque sin precedente por aire tierra y mar sobre territorio israelí dejando más de 1.200 muertos y secuestrando a más de 200 personas que fueron trasladadas hacia la Franja de Gaza. Como consecuencia la Israel de Benjamin Netanyahu lanzó un ataque sin precedentes sobre la Franja de Gaza, tanto en el norte como en el centro y sur dejando más de 20.000 muertos, miles de desplazados y una destrucción casi total a la ciudad de Gaza. Este conflicto actual entre Israel y la Franja de Gaza ha causado indignación internacional, rompimientos de acuerdos internacionales, la intervención y alineación de otros actores como las milicias hutíes en Yemen, Hezbollah y la resistencia islámica iraquí. Este conflicto ha causado dolor y muerte en ambas poblaciones civiles sin mencionar que ha aumentado la tensión y rencor en los pueblos árabes. Es difícil saber qué ocurrirá en el futuro. Han pasado más de 76 años desde la primera guerra árabe israelí y aún así la guerra no ha cambiado de cara.